Impresionante, inquietante, sorprendente, aterradora, maravillosa y lo es, en efecto Guasón de Todd Phillips lo es, pero lo que no es y no debemos confundirnos es una obra maestra, una obra maestra necesita de originalidad y franqueza y esta película adolece de ella, pero es un gran trabajo de Phillips y de Joaquín Phoenix especialmente si hablamos de franquicia de superhéroes. Phillips nos presenta a un patético Arthur Fleck, un magnífico Joaquín Phoenix en una caótica ciudad gótica entre los años 70 y 80, su sueño, ser un gran comediante, se ha reducido al de un mediocre payaso por encargo quien es objeto de bullying de todos hasta de niños, pero puede más el sistema que su sueño, pueden más los trastornos mentales que las ilusiones que se entremezcan peligrosamente para dar paso a un empoderado payaso asesino y a la vez símbolo de una sociedad desquiciada por este sistema que también ha creado al Guasón. Pese a la gran apuesta temática, narrativa y estética que es Guasón, no es una obra maestra como se clama por ahí, su evidente influencia del cine de Martin Scorsese con tácitos guiños a Taxi Driver y al Rey de la Comedia, quizá la razón por la presencia de Robert De Niro, así como la isla siniestra y su trabajo sobre trastornos psicológicos y de El Lobo de Wall Street y su crítica a las consecuencias del capitalismo le resta originalidad. También los personajes de franquicia eclipsan la subjetividad de Philips. Lo paradójico del discurso crítico de Guasón sobre las consecuencias psicológicas del sistema capitalista es que tal está articulado por una franquicia de la industria cultural, eje de la psicologización capitalista. Así es la vida. Por ello, esta cinta recibe un 9 de calificación y el consejo de siempre, la vida es mejor con cine.